Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy, estoy pues aquí, de cerca, hablando. Que os traigo un room tour, ¿vale? Porque he visto que el año pasado lo hice en el piso anterior y os gustó bastante. Y digo, ¿por qué no hago otro? Porque claro, esto ha cambiado mucho, así que hoy os traigo un room tour. Si me veis la boca rara, tengo aquí una pedazo de herida porque el otro día pillé una irritación fuerte de estas que llevarán mucho. Y me ha salido una bomba, no sé de qué será, yo creo que ha de eso, porque normalmente cuando me, bueno, cuando me irrito me sale. Que os voy a dejar por aquí saliendo todas mis redes sociales, el botoncito de suscribiros, ya sabéis que abajo dejo el canal secundario. Por ahí estoy toda la semana, ahora voy a probar otro tipo de contenido, también para ir subiendo dos vídeos la semana allí. Que si os gusta, que os quedéis y que ya sabéis que este canal es beauty y que el otro es de cosas de la vida, de lo que a mí se me vaya antojando. Así que nada, vamos a empezar. En el canal secundario tenéis el house tour, que os enseño todo el piso, pero aquí os voy a enseñar solo lo que es la habitación. Así que os voy a empezar, que estáis ahora mismo en la puerta y os enseño cómo se entra, pues aquí. Aquí como podéis ver tengo la cómoda del maquillaje y aquí tengo los armarios. Bueno, he puesto más o menos donde estabais. Aquí, de atrás de la puerta, yo aquí os lo voy a enseñar todo. Tengo que guardar la plancha, porque, claro, no nos cabe ningún otro sitio y hay que decir, ¿dónde está la plancha? Voy a hacer todo. Aquí tenemos la cómoda, ¿vale? Que os voy a coger, creo, y os voy a enseñar la cosilla que tengo. Espera. Aquí tenemos mi cómoda, ¿vale? Aquí he puesto esto que son tallas de bambú, de un bambú que tengo en el salón. Tengo aquí esto que, bueno, es un portabelas, pero tengo los pendientes. Una vela, Juanma y yo en una boda y, bueno, la rosica esa que siempre me acompaña. Y aquí tengo el cajón y la cajonera donde tengo el maquillaje, ¿vale? Simplemente esto lo veréis, todo lo que tengo aquí en un decluttering, porque próximamente me aproximo a hacer limpieza. Así que ya sabéis. Este es el armario de Juanma, que no lo voy a enseñar mucho, porque esto es un desorden mundial. Ya, ahí arriba tengo alguna de mis cosas, pero bueno, es cosa que no sirve. Bueno, ahora la luz es un poco truño, pero es que allí tengo dos luces y aquí solo tengo una y ya es desde abajo. Esta parte, aquí en el armario hay dos. Este es el armario de Juanma y este es mi parte del armario, ¿vale? En este de aquí que os voy a enseñar antes también tengo dos bardas, lo que pasa es que lo utilizo por verano y eso no... Y bueno, y para el deporte. Este es el de Juanma, que no sé cómo ha aparecido ordenado. Ayer no estaba así, pero bueno. Y luego, está en el mío, que el mío se lo voy a enseñar un poquito más de profundidad, porque yo qué sé. Yo sé que a este vídeo habéis entrado para chismorrear y para ver cómo tengo un armario. Que os pienso decir, no me critiquéis ni me juzguéis, porque tengo un armario un poco desordenado. Bueno, a ver, me pongo aquí a vuestra... no sé si a vuestra derecha o a vuestra izquierda. Este es el armario, os voy a subir. Arriba del todo, ¿dónde veis? El macuto este naranja que veis es lo que tengo de maquillaje, cuando voy a maquillar las casas. Esa bolsa de ahí es todo lo que tengo, de las maltes, semipermanente y demás. Y aquí en esta parte guardo todos los bolsos y las mochilas, porque así no me estorban. Aquí abajo, ropa en general. Tengo bastante poca ropa y de aquí os puedo asegurar que no me pongo ni la mitad. La falda, los vaqueros, más vaqueros, camisa, jersey, vestidos, chaquetas de un puñado. Que por cierto, estoy vendiendo algunas chaquetas así, de estas. En vintage, por si os queréis pasar por ello, lo voy a dejar en la sala de aquí. Luego, aquí tengo una mochilita pequeña, que no sé si verá. Esta me la compré el otro día de Aliexpress, que todavía ni siquiera la he usado. Y mira que me la compré, pero no... Esta es la plancha, la plancha de equipo así que la tengo ahí, porque yo qué sé, la quiero tener a mano. Y tengo el macuto, pero ahí como la vengo en el macuto siempre está ahí metida, nunca la utilizo. Y luego esto me lo compré desde el Ikea cuando... Del Ikea no, perdonad que me he metido mucho en el papel de YouTube. Me lo compré desde el Leroy Merlin. Porque cuando nos mudamos y nos venimos aquí, pues la verdad es que el armario estaba tal cual normal. Y la estantería que habéis visto en ese armario y esta, pues la hemos comprado nosotros. Porque a mí no me cabía la ropa. Y realmente que ahora aquí no tengo ni la mitad de la ropa que traje, porque es que la tuve que tirar a la mitad. Aquí tengo sudadera, jersey. Aquí tengo un de este, un cajoncito para los cinturones, la cosa del pelo, los lacitos que me pongo y esto. Y aquí, esto es un batiburrillo. No me veis, espera. One second, yo bajo. Esto es un batiburrillo. Aquí tengo los zapatos. Que yo no soy muy fan de tener los zapatos con la ropa. Pero, esperad, que me están llamando. Bueno, era un teleoperador de Endesa que quería venderme algo de estudiar. O sea, mira, no os digo hasta dónde estoy de la luz, os digo de verdad. Es que me he agachado y ya viene esta como, ¿qué te pasa, mami? ¿Por qué te agachas? ¿Me pasa nada? No, bueno, venga, aprovecha para estirarse. Déjeme un minuto, por favor. Que lo que os estaba diciendo creo que era que no soy muy fan de tener los zapatos en el armario. Pero no tengo ningún sitio donde tenerlos. No tengo zapateros. No lo quiero tener por medio. Y bueno, como tampoco es que me ponga zapatos, que yo de normal voy con la pantufla, pues lo tengo aquí. Yo sé, es verdad que cuando lo uso lo dejo un poco fuera, que hay que mentirle. Y luego por la mañana le echo un poco de predio suavizante de este que yo hago para la cama. Bueno, que si queréis saberlo que lo tenía en el otro canal. No me voy a arrojarme ni eso. Cosas, camiseta interior, ropa de invierno, pijama, tal, bufanda, varias, gorro, guantes, etc. Y aquí todo, camiseta que por mucho que doble sigue quitando sin doblar y cosas varias. Eso es lo que tengo aquí. Luego hay verdad que tengo debajo los zapatos que no utilizo mucho y aquí las que más uso. Y ahora os voy a enseñar el interior porque, claro, desde ahí no se ve. Aquí tengo la caja del trípode que estoy utilizando ahora mismo y ahí tengo el macotón de la peluquería con los dos sacadores. Porque ahí no se ve y, claro, hay algo que no usamos constante, así que ahí está bien. Bueno, y ahora voy a pasar aquí. Dame un segundo. Habéis flipado, ¿eh? Es súper precioso. Ahora voy a pasar aquí, que es donde tengo todas las cosillas de maquillaje que tengo más a mano. Y, bueno, digamos que este es mi tocado. Es un escritorio con un espejo. Bueno, va a dar redundancia lo que estáis viendo. Y aquí es donde grabo, me maquillo y tal, porque, bueno, pues no tengo otro sitio. Así que os lo voy a enseñar de cerca. Me voy a quitar de aquí para no ser muy pesado. Mirad qué bonito. Bueno, os cuento. Hello. Os cuento. Aquí tengo cosas que tienen que salir en un hall o, bueno, no sé, seguramente la enseñe. Toallitas de maquillante que no me falten nunca, ojo. Este ambientado del primar, que no sé si lo enseñen por Instagram, no tengo ni idea. No huele absolutamente a nada, pero a nada. Un termómetro que Juanma controla la humedad del ambiente y demás, porque, bueno, dicen que la humedad es mala, bueno, mucho rollo. Y la verdad que a mí me da bastante asma cuando la humedad es muy fuerte. Pues esto es para la humedad. Esto funciona, ¿eh? Lo compramos del Mercadona y recoge bastante humedad. Así que si vivís en un sitio que haya humedad y no queréis que vuestra casa tenga mucha humedad, va a dar redundancia con la humedad. Que ya sabéis que eso va muy bien. El espejo, como siempre, con mi caja de la mano, hace 300 años. Y esto. Bueno, el bata, que ya casi que no fumo, pero siempre lo llevo encima a botella de agua. Y esta papelera que me la compré en el Pepco, que me costó creo que otro 4 euros. Y tío, mira qué mona. Es que se queda, es súper, o sea, es minimalista. Y te ha quedado tetarazo flipante, pero bueno, ahí está. Luego la pinza que me acabo de quitar del pelo, mi teléfono. Y aquí tenemos la lentilla de mis legs, que si no había visto ese vídeo, lo voy a dejar saliendo en pantalla. Y aquí tenemos algunos de los labiales que, bueno, no voy a engañar, son los labiales que más bonitos se quedan. Cosas varias. Aquí tenemos aquí esto de la esponja que le he utilizado. Y aquí los labiales, que ya sabéis que esto me lo regaló mi hermana hace 120 años, por lo menos. Es broma. Y tengo los labiales que más me gustan. Luego aquí tengo en este cajón, pues, más labiales. Lo que pasa es que aquí tengo los que menos utilizo y los que más gracia me hace. Y aquí pues tengo los que más utilizo durante el día, los que más me duran para los vídeos y tal. Y bueno, las brochas. Y aquí en esta caja, que aquí no tengo ganas de quitarlo todo, tengo trípodes y micro. Así que, bueno, esto sería... Uy, no me veis. Esto sería lo que es el escritorio donde me maquillo y tal. Y bueno, la luz esta que la compré en prima, que la tenía atrás en el otro vídeo, que me estoy pensando... Bueno, en el otro vídeo no, en el otro piso. Que me estoy pensando si ponerla donde tengo la de esta, en plan, a ver. Si ponerla aquí, donde tengo esto. Porque como aquí es donde grabo, estoy pensando que a lo mejor si la pongo en la pared así para abajo, se puede quedar bonito, pero no sé, me lo estoy pensando. Ahora me voy a pasar a la otra parte de la habitación. Pero primero, hay que apagar esto, que es las pilas. Vamos a empezar por esta parte de aquí, ¿vale? Que es la mía y luego ya tenemos con la de Juanma, porque la de Juanma tampoco voy a enseñar la mesita de noche. Que aquí tenemos la mesita de noche, ¿vale? Como podéis ver, estoy muy bien. Muy a gusto. Yo aquí en la mesita tengo siempre una horquilla. Tengo un de este para los cargadores, que este lo tengo destrozado, porque cargo el papel y el otro por la noche. Luego, pues, tengo esto, unos regalos Juanma de primer cumpleaños, que diréis, pues aquí no pega mucho con la habitación. Para que le tengo cariño y no me apetece tirarlo, no sé, ni guardar. Es como que lo quiero tener ahí, no sé, no sé si me entendéis. Es como que le tengo mucho aprecio al regalo que me hizo. Y luego aquí dentro tengo fotos, toquillas también y, bueno, pues esto, porque soy amática y tengo tratamiento por la mañana y por la noche. Así que, bueno, pues la medicación. Y un bien saquen esto que también lo tengo aquí, aunque casi siempre se me ha olvidado utilizarlo. Tenemos la crema hidratante para pies de Mercadona, que la verdad es una de las que más me han gustado, sinceramente. Ahora en invierno no me suelo dar mucho los pies, pero en verano sí es verdad que esta es la que más me hidrata. Bueno, he usado poca, la verdad, pero esta me ha gustado bastante. Luego tengo la intensiva de dos, que me la compré rota y yo qué sé, no me gusta mucho la verdad. La veo demasiado ligera y luego tampoco la veo que hidrate 100%. Y esto es de SD, un reparador labial que utilizo yo todas las noches, pero no sabría decir si me funciona 100% bien. Porque hay veces que sí, es verdad que me he dejado el labio muy bien, pero es en el instante en el que me lo he hecho. Luego ya, no sé. Es que es muy raro, muy difícil de explicar porque a mí con todos los cacaos y todas las cosas estas que utilizo, es como que al principio me ha dejado la boca bien, pero luego se me va resecando el mismo labio que me atraté con eso puesto. La verdad es que tengo el labio en uso, sinceramente no me voy a engañar. Os voy a enseñar la demás. Ya tampoco hay mucho más que enseñar, como ya os he dicho, la parte de Juanma, pues evidentemente no la voy a enseñar. Ya tiene allí su botella, tiene sus cosas y es su privacidad. Y hay que repetir. Tenemos el espejo, un aire acondicionado, un aire. El foco que lo veis allí de fondo. Y bueno, pues ahí tenemos un pasillo. Bueno, eso se lo voy a enseñar porque yo creo que puede estar interesante. Qué bueno. Este es el pasillo de Juanma, ¿vale? Y ahí tenemos el peso que me toca pasar ahora. Aquí da una ventana para tu interior del piso. Y bueno, pues el foco que os he dicho antes. Que lo dejo en ese rinconcillo. No me veis. Que lo dejo en ese rinconcillo porque la verdad es que es el sitio que más... No sé, donde menos se nota. Ay, no lo puedo matar, pero... Lo que hoy estaba diciendo, que lo tengo ahí porque es como el sitio que... Donde menos esturba, como que se ve ahí, pero no está. Se ve ordenado. Y bueno, debajo de la mesa que tengo una cama de pelusas. A ver. Ahí se me ha olvidado enseñaros la mesita de noche. Me he puesto a enseñar dos cosas y al final se me ha olvidado enseñaros la mesita de noche. Bueno, mira. En la mesita de noche yo tengo solo dos de este. Y tengo uno que está roto. Que aquí meto la ropa interior como braquita, tanga, calcetines y ya está. Bueno, es que no me cabe más nada. Y aquí tengo los sujetadores. Que yo el estilo de sujetadores que utilizo son estos así. A ver si los veis aquí. Que son así como deportivos. Es que me gustan mucho este tipo de sujetadores. No sé. Tengo estos calcetines para cuando hace mucho, mucho frío. Medias, calcetines altos. Para las pezoneras también. Sujetadores también. Que aquí tengo un montón de sujetadores. En una tira de esta que me compré de la Liespre. Que es como muy larga y va metido ahí los sujetadores. Que se me ha olvidado el ratón de pelusa. También lo tenemos en la habitación. Bueno, chicas. Hasta aquí está el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto o más que el del año pasado. Sinceramente. La verdad es que esta habitación es mucho más pequeña que la anterior. Os voy a dejar por aquí saliendo el vídeo también para que la veáis. Pero este piso nos gusta muchísimo más a Juanma y a mí. Porque está como más recogido. Lo tenemos todo muchísimo más ordenado. Sabemos dónde está cada cosa. Y lo que no utilizamos lo tenemos en el trastero. Cosa que en el otro no podíamos tenerlo. La verdad. En el otro sí la verdad es que teníamos mucho armario. Pero los armarios siempre estaban desorganizados. Desorganizados. Porque claro. Es que es imposible tener organizado cosas que está utilizando día a día. Entonces bueno. Pues eso. Que este piso la verdad es que es más práctico. Digámoslo así. Es más pequeño pero es más práctico. También tenemos terrazas. Que quiera que no. Todo esto si lo queréis ver. Me tenéis que seguir en el canal secundario. Que es donde hago los vlogs. Donde os enseño las cosillas y tal. Así que me voy a despedir. Lleva. Que tengo que grabar 201 vídeos. Y tengo que esperar que venga el vídeo de maquillaje. Que voy a ver el domingo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre. Muchos besitos. Y hasta luego. Gracias.